Bueno, la verdad es que algunos de los argumentos que yo iba a utilizar los han utilizado los portavoces que me han precedido. Y, efectivamente, creemos que esta propuesta, bueno, pues el Partido Popular de decisión considera que hay que debatirlo y hay que discutirlo en decisión, pero, efectivamente, aquí tenemos muchísimas diferencias en cuanto al paradigma económico que consideramos que tiene que regir para el beneficio de las empresas. Bueno, esta organización política, este grupo municipal, estamos muy a favor de favorecer a la pequeña y mediana empresa. Y miramos con recelo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en las intervenciones que hemos tenido aquí, como en otras comisiones, a la creación de grandes corporaciones. Para favorecer a la pequeña y mediana empresa necesitamos poner en funcionamiento ayudas muy concretas para trabajar el I más D más I. Y yo creo que esto se nos ha oído decirlo en muchas ocasiones. Y para ello necesitamos que haya una reestructuración impositiva, de la carga impositiva, que es algo que también hemos dicho en muchas ocasiones, no solo en este pleno ni en las comisiones. Por tanto, cuando hablamos de la creación de una zona franca, podemos estar teniendo la tentativa de crear un espacio muy concreto donde solo se vean favorecidas una serie de empresas determinadas. Y consideramos que eso no favorece a la economía, ni muchísimo menos. Porque para empezar a favorecer la economía, para que las empresas tengan a quién vender, para que las empresas puedan crecer, para que las empresas puedan recibir ayudas, hay que empezar transformando la reforma laboral. Para que la economía se mueva, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que cobrar sueldos dignos y sueldos que les permitan seguir reinvirtiendo en esta economía. Si no, lo único que estamos haciendo es más de lo mismo, que es exprimir al máximo a quien ya no puede aportar más al fondo de caja común y permitir la flexibilización financiera extrema a las empresas que deberían estar aportando precisamente para que no se creen grandes corporaciones. ¿Y por qué miramos con recelo a las grandes corporaciones? Porque hemos visto experiencias en el tiempo que llevamos en el ayuntamiento de Sisión de cómo las grandes corporaciones suelen ser cortinas de humo que al final obligan a la subcontratación. Y lo que hacen es mermar las capacidades o la capacidad de la pequeña y mediana empresa. Insisto que todo esto que digo es un paradigma económico determinado y cuál es la fórmula mediante la cual Sisión sí puede y Podemos apoya a la pequeña y mediana empresa. Y les voy a dar tres datos nada más. Tres tipos de empresas que se van a convertir o que ya se están convirtiendo en devoradoras de la economía y que van a traer grandes complicaciones. Son las empresas de servicios energéticos, las socimis y los fondos de inversión. Y, obviamente, para evitar que esto nos acabe devorando, para que estas tres figuras económicas no se conviertan en un lastre y que acaben protagonizando exclusivamente desde el punto de vista financiero la política que debemos de decidir las personas que nos sentamos con representación en los diferentes ámbitos, vuelvo al inicio. Y es que tenemos que favorecer el crecimiento de la pequeña y la mediana empresa. Y para eso, tal y como está la situación económica y tal y como está la situación financiera en el Estado español, lo poco que se ha ayudado a la pequeña y mediana empresa, necesitamos redistribuir la carga impositiva. Y esa va a seguir siendo nuestra línea. Si no lo hacemos así, insisto, estaremos favoreciendo a las grandes corporaciones. Por tanto, cuando hablamos de zona franca, primero, hágase un estudio que creo que no entendemos que iría en la línea de las propuestas económicas y las propuestas de orientación que mantenemos desde Sisyon, si puede, desde Podemos. Pero, en principio, a esta proposición y a la intencionalidad que vemos detrás de ella, este grupo municipal claramente va a votar en contra. Nada más. Gracias.